Anoche desperté y a tu cuarto me acerqué ¡Que se escuchen las palabras, señores! Esas fuertes palmas, hoy para la amiga Roselina ¡Que se escuchen las palabras! ¡Que se escuchen las palabras, señores! ¡Que se escuchen las palabras! ¡Que se escuchen las palabras! ¡Que se escuchen las palabras! ¡Que se escuchen las palabras, señores! ¡Que se escuchen las palabras! 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 ¡Aquí son las palabras! ¡Que se escuchen las palabras! ¡Que se escuchen las palabras llamarcalores! ¡Que se escuchen las palabras! Que se escuchen esas palmas, señores. 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 Carnelo Pérez Arroyo, mi esposa. Araceli Benítez. Pedimos la presencia de la madrina de Brindis, la señorita Ancolina Pérez, madrina de Brindis. Ánimo, señores, que se escuchen esas palmas. Pedimos la presencia de los padrinos de fotografía y video. Francisco Sánchez, mi esposa. Juana Emiliano. Padrinos de fotografía y video. Esperamos una señal para que iniciemos de Brindis. Padrinos de fotografía y video. Padrinos de fotografía y video. ¡Bien! 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 ¡Bien!